hola qué tal amigos de youtube y facebook les pido todo corazón se suscriban a mi canal de youtube y también me sigan en facebook compartan el vídeo y comenten lo de todo corazón se los pido por favor háganme el parillo simón ok esta vez les voy a enseñar a cómo ponerle un corazón a un comentario o ponerle una carita feliz o una carita triste etcétera ok primero vamos a entrar a messenger en messenger se puede hacer también que entramos a cualquier a cualquier este chat por ejemplo aquí está un chat por ejemplo aquí donde dice que ya se durmió únicamente le damos un clic sin soltar y nos va a aparecer esto y ahí le podemos poner lo que nosotros queramos ok está bien si le damos más aquí nos va a salir más cosas ok también lo que podemos hacer es si le damos dos veces clic rápido automáticamente se pone un corazón vieron ok bueno espero les sirva ahora vamos a ir a facebook en facebook también se puede hacer lo mismo vamos a ir a un comentario aquí por ejemplo entramos a comentar algo a esta página estos comentarios recuerden amigos suscribirse a mi canal comentar el vídeo por favor compartanlo suscríbanse más que nada se los voy a agradecer de todo corazón sale ok entonces aquí en los comentarios únicamente lo que tenemos que hacer es darle darle clic sin soltar donde dice me gusta ok clic sin soltar donde dice me gusta y no va y nos va a aparecer esto y aquí ya le podemos poner la manita de me gusta el corazón la carita que quiéramos ok a un corazón por ejemplo y ahí se puso un corazón ven pues eso es eso sería todo yo sé que algunas personas ya lo saben yo sé pero hay muchos que no lo saben que o que no lo sabían ya viendo este vídeo van a comprenderlo y saber y pues eso sería todo amigos recuerden se los pido todo corazón sean amables y suscríbanse a mi canal y síganme en facebook compartan el vídeo amigos sale no cuesta nada solo un clic y compartir sale bye pues los quiero mucho chao y hasta la próxima